Las plantas son alrededor de unas 500 casas en las cuales estamos padeciendo el mismo problema. El recibo antepenía de 2, 3 dólares, hoy nos ha subido a 18 dólares. No hay ningún incremento, cualquier reporte de la población nosotros lo vamos a analizar. Así respondió el presidente de ANDA a las denuncias que han hecho en los últimos días habitantes de varias colonias del municipio de Soyapango. Pues algunos tienen ya más de un mes sin contar con el servicio. Sumado a eso han experimentado un incremento injustificado en los recibos. Lo que se consume se debe de pagar. Tenemos nuestras agencias, nuestras ventanillas especializadas. Hago un llamado para las personas que presentan irregularidades en sus recibos, se acerquen y con gusto nosotros vamos a tratar de ayudarle. De acuerdo al funcionario, las irregularidades que se ha presentado en la zona es debido a que en las plantas Las Pavas por el momento ha presentado altos niveles de turbidez en el agua. Porque estamos asegurando y controlando la calidad, blindando climáticamente toda nuestra infraestructura. La turbidez es un parámetro que mi cantidad de sólidos, mi cantidad de sedimentos arrastrados. Y ayer en mis redes sociales yo coloqué una foto de una rejilla, de una canasta a la entrada de la captación. Y es muy lamentable decirlo que esa canasta estaba llena de basura. Reiteró que por ahora están sumando los esfuerzos necesarios para tratar de resolver a la brevedad posible este y otros temas que por años han venido afectando a la población en cuanto al servicio de agua potable. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.